Muy bien, en los últimos videos hemos estado trabajando las ecuaciones diferenciales de primer orden en el siguiente video lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar y algunas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden entonces, la ecuación que nos interesa estudiar es la ecuación diferencial que tiene la forma dx sobre dt igual a k por x esta ecuación diferencial va a ser muy importante para para el estudio que vamos a hacer ahorita y siempre recordando que tenemos que trabajar con alguna condición inicial nosotros vamos a tener que el x en el tiempo inicial es igual a un valor x sub 0 esta ecuación diferencial es prácticamente la que la que vamos a estudiar su aplicación tiene muchas aplicaciones por ejemplo en biología en biología se usa mucho para para determinar en periodos cortos la tasa de crecimiento o sea en biología nos dicen que la tasa de crecimiento de algunas poblaciones es proporcional es proporcional a la población presente en cualquier momento por ejemplo esto puede ir desde bacterias hasta animales pequeños en este caso este esta derivada que es dx si nosotros tomamos x como la población es una tasa de cambio de la población con respecto del tiempo entonces nos están diciendo que la tasa de población la tasa de crecimiento de población es proporcional en este caso la constante de proporcionalidad es la constante k a la población presente en cualquier momento eso sería x ¿verdad? ok ahora el tiempo t sub 0 si nosotros lo hacemos igual a 0 estamos diciendo que es la población inicial de o sea es la población inicial de la población que estamos estudiando entonces en el tiempo t igual a 0 nosotros vamos a tener población inicial esto sería en el caso de biología podríamos ver también en el caso de física en física tendríamos que esta ecuación diferencial se puede usar como modelo para calcular aproximadamente la cantidad residual de una sustancia que se desintegra o decae en forma radioactiva si bien en este caso esta sería otra vez ahora x en lugar de esa población es la cantidad de sustancia es la cantidad de sustancia es la tasa a la que cambia la cantidad de sustancia en cualquier momento en este caso estamos pensando en que decrece así se cuenta que aquí hay dos gráficas con las que vamos a trabajar una es de que tenemos una población inicial y esta crece ahora sí y el otro estudio que vamos a hacer es que tenemos una cantidad inicial y esta decrece ahora sí este sería crece y este es decrece o se desintegra entonces en el caso de de física estamos hablando de desintegración o sea que se está perdiendo la sustancia ¿verdad? o se está se está desintegrando el otro caso que podemos estudiar en física sería el de la temperatura de un objeto es decir si nosotros calentamos o llevamos a cierta temperatura un objeto o en el caso de un horno y lo tenemos en un horno nosotros podemos venir y perdón venir y estudiar cuánto tiempo tardaría ese ese objeto que estamos sacando del horno en desintegrarse ¿verdad? entonces eso es lo ese sería otro otro tipo de estudio que se rige bajo la misma ecuación diferencial después en por ejemplo en química eh decimos de que la cantidad residual de una sustancia en ciertas reacciones se apega también al modelo ¿verdad? entonces lo que quiero que trabajemos es eh empecemos a hacer algunos ejemplos solo de la parte de biología que sería en lo de población y vamos a ir estudiando cada uno de los diferentes tipos de ejercicios con los que uno se topa en ecuaciones diferenciales y en sus aplicaciones entonces empezamos con el ejemplo número uno veamos el primer ejemplo dice se sabe que la población de cierta comunidad aumenta una razón proporcional a la cantidad de personas que tiene en cualquier momento si la población se duplicó en cinco años en cuantos tiempos se triplicará y cuadri... cuadruplicará entonces eh... aquí hay ciertas cosas que nosotros tenemos que que notar ¿no? nos están diciendo que una cierta comunidad aumenta una razón aumenta palabra clave razón otra palabra clave proporcional cantidad cualquier momento o sea, ahí es lo que nos está diciendo la ecuación diferencial que debemos usar entonces la ecuación diferencial que tenemos que usar sería eh... que la población a la que le vamos a llamar peor ¿no? ¿si? con respecto al tiempo esto es la razón a la que cambia nuestra población con respecto al tiempo nos dice que es proporcional entonces una constante de proporcionalidad a la población en cualquier instante de tiempo ¿si? entonces esta es la ecuación diferencial con la que nosotros vamos a trabajar lo único que necesitamos ahora es pensar en cuál es la cantidad inicial si se dan cuenta en ninguna parte del problema nos están diciendo cuál es la población inicial si no, no lo dicen nosotros lo que hacemos es decir que la población en el tiempo cero o sea, al inicio es igual a una constante y nosotros le vamos a llamar la cantidad p sub cero no sabemos exactamente cuál es pero nosotros le estamos llamando p sub cero entonces ahora lo que debemos de hacer es resolver la ecuación diferencial nosotros sabemos que esta es una ecuación diferencial de variables separables solo basta que vayan a ver el video de ecuaciones diferenciales separables para poder resolverlo y lo vamos a hacer rapidito vamos primero a dividir toda la ecuación dentro de p esto nos quedaría 1 sobre p por la derivada de p con respecto de t es igual a k integramos ambos lados y nos quedaría aquí hagámoslo en esta dirección nos quedaría el logaritmo natural de p es igual a k por t más una constante integración sigamos acá despejamos p y nos queda que p es igual a e elevado a la kt más e eso lo podemos escribir como e a la kt por e a la c donde e a la c es una constante entonces la voy a cambiar por una constante hagamos la constante c mayúscula no realmente no importa todo esto por e la kt entonces ya tenemos la solución de la ecuación diferencial entonces solo tenemos que sustituir la condición inicial y la condición inicial es que en el tiempo cero o sea cuando t vale cero la población inicial es p sub cero entonces quedaría p en el tiempo cero es igual a c por e elevado a la k por cero entonces nos quedaría c por e a la cero que es 1 entonces ya sabemos que c es igual a p sub cero entonces nuestra ecuación la solución de la ecuación diferencial quedaría p en cualquier la población en cualquier instante de tiempo es igual a la población inicial por e elevado a la k por t y nosotros podemos generalizar en que esto que pusimos acá esto que estoy encerrando en un cuadrito es siempre la solución de un sistema donde estamos hablando de una población es decir la solución siempre va a quedar la población inicial por e elevado a la k por t entonces lo único que necesitamos hacer ahora es restringir la solución a nuestro problema que sería como hacemos para encontrar esta k entonces siempre en el problema aparte de la condición inicial que siempre nos la dan implícita o nos la dicen cuanto es la población inicial también nos tienen que dar un punto de observación es decir tenemos que buscar en el problema alguna observación que se haya hecho entonces en el caso de este problema nos están diciendo en esta oración que la población se duplicó en 5 años eso lo que significa es que que la población la población pasado 5 años es igual a como se duplicó es 2 veces la población inicial la población inicial es decir eso es lo que nos va a servir a nosotros para encontrar para encontrar k entonces vamos a hacerlo subamos aquí encontremos k entonces nosotros sabemos que cuando t es igual a la población inicial por e elevado a la k por t donde t vale 5 y ahora solo tenemos que despejar bueno aquí podríamos eliminar este p sub 0 con este p sub 0 nos quedaría 2 es igual a e a la 5k aplicamos logaritmo natural de ambos lados nos queda logaritmo natural de 2 es igual a 5 veces k eso quiere decir que k es igual a logaritmo natural de 2 dividido 5 entonces podríamos decir que k es igual a déjenme ver aquí vamos la calculadora a 0.139 esto es aproximado si entonces ahora si ya tenemos la solución particular a nuestro problema que sería p de t es igual a p sub 0 por e a la 0.139 39 por t y con esta es con la que nosotros vamos a trabajar ¿no? entonces revisemos las preguntas que tenemos abiertas nos hacen en el problema la primera pregunta es ¿en cuánto tiempo se triplicará la cantidad y en cuánto tiempo se cuadriplicará? entonces en el inciso a nos están preguntando ¿en cuánto tiempo? ¿así? vamos a hacer que la población sea igual a tres veces p sub 0 ¿sí? no se ve muy bien ¿verdad? pongamos color azul en el inciso b nos están preguntando ¿en cuánto tiempo? la población va a llegar a ser cuatro veces p sub 0 ¿así? entonces esto es muy sencillo lo que voy a hacer es que en lugar de resolver esa pregunta voy a resolver la pregunta ¿en cuánto tiempo? la población va a ser igual va a ser igual a n veces la población inicial y después ya solo sustituyo n por tres o por cuatro o por cinco y ya tenemos el problema un poquito más general entonces como la incógnita es el tiempo y la ecuación que tenemos que usar es esta que está acá nos quedaría n por p sub 0 ¿verdad? es igual a p sub 0 por e elevado a 0.139 por t ¿verdad? este es un 39 no un 8 o 9 el más lo voy a borrar ok yo sé que yo sé que más de alguien me va a alegar en entre los cómics vamos a hacerlo bien eh 139 este es un punto 0.139 muy bien aquí podemos eliminar n estos p sub 0 nos quedaría nos quedaría es igual a e elevado a 0.139 por t y ahora para despejar t hacemos el logaritmo natural de n es igual a 0.139 por t al aplicar el logaritmo natural de ambos lados y nos quedaría que t es igual a el logaritmo natural de n dividido 0.139 entonces ahora sí podemos contestar la pregunta ¿en cuánto tiempo se triplicará? lo único que tenemos que hacer es hacer n igual a 3 entonces podemos ver si n es igual a 3 y sustituimos acá y lo metemos a nuestra calculadora nos dice que el tiempo es de por aquí lo tengo 7.92 7.92 esto no me acuerdo yo creo que está en años nos dijeron en que está la población si en 7 años se va a triplicar ahora ¿en cuánto tiempo se va a cuadruplicar? eso sería cuando n es igual a 4 entonces según mi calculadora al sustituir los valores nos queda 10 y con esto respondemos a la pregunta el problema dense cuenta que realmente aquí la dificultad no va a estar en en resolver el problema en resolver la ecuación diferencial sino aplicar lo que ya aplicar la solución de la ecuación diferencial al problema y como todo es es un poquito más como que hay que pensar un poquito más en lo que estamos haciendo pero con mucho ejercicio se logra entonces miremos lo siguiente miremos el siguiente ejemplo puse ejemplo número 3 y ese ejemplo número 2 déjenme un segundo ejemplo número 2 dice supongan que la población de la comunidad del ejemplo 1 es de 10.000 después de 3 años ¿cuál era la población inicial? ¿cuál será en 10 años? ok entonces en este caso la pregunta es lo que nos están pidiendo es la población inicial ¿y cuál será la población dentro de 10 años? y lo que sabemos es de que en pasado 3 años tenemos una población de 10.000 o sea que nos están diciendo que en el tiempo t igual a 3 la población es de 10.000 ¿no? entonces usamos la misma ecuación solución de la ecuación diferencial que teníamos del problema 1 que es prácticamente esta ¿no? y no es la ecuación diferencial está haciendo la solución y la utilizamos para este problema bueno entonces nos quedaría que una población de 10.000 ¿no? eso es igual a la población inicial por e elevado a 0 punto es 139 139 139 por t ¿me reciben? ah perdón t es ¿cuánto vale t? es 3 3 despejamos y nos quedaría que p sub 0 es igual a 10.000 dividido e a la 0.139 por 3 entonces nos quedaría que p sub 0 es igual a según mi calculadora 6.597 6.597 punto 54 esa es la población inicial o sea que ya tenemos la respuesta de lo primero vamos con la respuesta a lo segundo que sería ¿cuál será en 10 años? entonces no sabemos cuánto va a ser la población pero nos dicen 10 años entonces sólo sustituimos nos quedaría p es igual a la población inicial que ahora ya la conocemos ¿verdad? que es de 6.597 punto 54 que es la población inicial por e elevado a la 0.139 todo eso por 10 metemos esos datos a nuestra calculadora y nos quedaría que la población pasados 10 años va a ser de 10.000 11 punto 1 ¿sí? entonces habría que revisarlo oye me parece extraño pero eso es lo que me está quedando por favor ahí me lo revisamos ¿no? esa sería la población pasada 10 años ya lo volví a revisar ya me di cuenta que está mal esto la respuesta es 26.488 punto 13 hay que tener cuidado porque en algunas respuestas que yo estoy dando sé todos los decimales de la calculadora y puede ser que ustedes solo hayan usado 3 o 4 entonces puede variar un poquito pero muy poquito la respuesta entonces sería tener cuidado con eso entonces ahí ya tenemos la respuesta en ejemplo número 2 hagamos un tercer ejemplo y con eso terminamos los los problemas de de biología o sea de crecimiento poblacional entonces escribamos ejemplo número 3 ejemplo 3 lo dicen la población de una comunidad crece con una tasa proporcionada a la población en cualquier momento su población inicial es de 500 y aumenta el 15% en 10 años ¿cuál será la población pasados 30 años? muy bien entonces hay buena información que nos dan aquí primero sabemos que la población inicial es de 500 ¿no? eso es cuando T es igual a cero perdón y también sabemos que la población pasado 10 años es el 15% o sea de aumenta el 15% entonces sería 500 por 1.15 igual a 575 entonces eso es igual a cuando T es igual a 10 años y la pregunta es ¿cuál será la población pasados 10 años? nosotros sabemos que la ecuación diferencial con la que estamos trabajando es la derivada de P con respecto a T es igual a K por P K por P pero ya sabemos que la solución de esta ecuación diferencial es P igual a la población inicial por E elevado a la K por T prácticamente no tenemos que volverla a resolver prácticamente no tenemos que volverla a resolver sería trabajar de más muy bien y en el particularizamos para nuestro problema y en nuestro problema nos queda que la población en cualquier instante de tiempo es igual a 500 por E a la K por T eso necesitamos encontrar K para eso nos dan el otro para eso conocemos otro punto que es el punto cuando T vale 10 o sea entonces sustituimos y nos queda 575 es igual a 500 por E elevado a la 10K entonces nos quedaría 575 sobre 500 es igual a E a la 10K vamos en esta dirección y de aquí aplicamos el logaritmo natural nos quedaría el logaritmo natural de 575 dividido 500 es 1.75 no perdón sería 1.15 bueno y lo verificamos 1.15 igual a 10 veces K de ahí despejamos para acá y nos quedaría que K es igual a un décimo del logaritmo natural de 1.15 entonces K es igual a vamos a ver cuánto me quedó me quedó 0 punto 0 139 7 6 por así entonces ya tenemos que para este problema la población en cualquier instante de tiempo es igual a 500 por E elevado a la 0.139 no me falta un 0 me falta un 0 0.0 139 76 por T vale y ahora lo que nos piden es que calculemos cuál será la población dentro de 30 años entonces hacemos T igual a evaluamos esto en T igual a 30 la respuesta sería 760 punto 45 ¿verdad? entonces es el aquí voy a terminar este video recuerdo recuerden que estos videos son para academatica.com y que mucha de la teoría la pueden encontrar en wikimatematica.org y si no está ustedes mismos la pueden agregar espero que les sirvan estos videos recuerden de ver mis otros videos de ecuaciones diferenciales y de compartirlos para que cada vez los vean más personas entonces un gusto saludarlos nos vemos en el próximo video adios a